Si fuera, puede hacer. Si fuera, puede hacer. Si fuera, puede hacer. Si fuera, puede hacer. Cordobés me sentiría. Y sería gran harino. Por tener a los ganas sentidas. Como al gaitán la rodea. ¡Ay! Miren y miren de los limos. Nuestro producto estrella es el aceite. Podría hasta sentirme decaer. Con ese sol tan seco. Como el que tengo a mí. De las petrisas para arriba. Podría ser de caverna. Ay! De la provincia anterior. Y podría ser de caverna. Y por eso del carnaval. Podría ser sevillano. Pero lo siento. Pero lo siento, mi amigo. ¿Para qué quiero más la arena? Si le rezo cada noche a mi cautivo. Los brazos. Los brazos tiros que vuelvan. Podrían no faltarme encima de la mesa. Pero como mi tampa blanca malagueña. No quiero otro bigote que salga del mar. Se quita el valle. A donde se ponga el serpante. Y que se quite la lana. Con la chanza va delante. Y deja ella sería. Ni corto bebe principiante. ¿A quién quiere otro sol, otra gente, otro campo, pa' de otro mar? Que no sea la tierra mía, si yo soy malagueño, la mejor provincia de Santa Lucía